Este lunes 6 de marzo, esta es la información en Horacero.mx Aumentan los delitos sexuales en Veracruz. Durante enero se registraron 245 casos en la entidad. Ambiente fresco en zonas serranas de Veracruz durante las noches. La Conagua pronostica lluvias escasas en las cuencas del sur del estado, así como en la costa norte. Ejecutan en Tesonapa al exdiputado Alexis Sánchez, quien se desempeñaba como funcionario del Congreso de Veracruz. Trabajadores de la Comisión Municipal del Agua de Jalapa exigen respeto a sus derechos laborales y apuntan que el alcalde se niega a resolver el conflicto. Denuncian falta de respuesta de policías tras agresión contra mujeres en la capital del estado. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx